Lunes y martes no hay bancos. En reunión de delegados de la provincia se determinó que el paro va a ser sin asistencia. Con respecto a los cajeros automáticos, se van a cargar el día viernes para el fin de semana y la recarga para los días subsiguientes queda a disposición de las autoridades de los bancos respectivos. Yo estimo que no va a haber problema con los cajeros durante el fin de semana y lunes y martes porque los directivos de los diferentes bancos van a efectuar las recargas. Aparte hay muchos cajeros que están bajo ProSegur, una firma privada que no depende del gremio bancario y ellos van a hacer las recargas correspondientes. ¿Hasta ahora no hay solución a nivel nacional? Sabemos que a nivel nacional hay una serie de encuentros, hay propuestas, están ahí las 24 horas tratando de solucionar o llegar a un acuerdo pero hasta el momento no ha pasado nada. A nosotros nos ofrecen una paritaria de un 9% cuando todos los estudios demuestran que la inflación este año va a superar el 20%, no nos pueden estar ofreciendo un 9% y aparte no nos ofrecen la cláusula gatillo, en caso de que supere la inflación el 9% nosotros podamos reclamar la diferencia para no perder el adquisitivo de nuestro salario y esa ha sido la discusión principal. Ahora están ofreciendo en algunos gremios un 15% pero sin cláusula gatillo, solamente ofrecen una cláusula que le han llamado cláusula embarazo porque son 9 meses, recién en septiembre sería una revisión. Si la inflación superó el 15% ellos arreglarían la diferencia pero nada más que por octubre, noviembre y diciembre, no retroactivo a enero como corresponde.